Otro día más sin ti, otro día más soñándote Otro día más sin saber qué fue de ti, qué fue de ti Ha pasado casi un año ya y te sigo amando como ayer ¿Quién será de ti quien te ayudará a borrar las caricias que te di? ¿Dónde mi amor? ¿En dónde estás? ¿Quién está ocupando mi lugar? ¿Quién te habla al oído de su amor? ¿Quién te quiere? ¿Quién te acompañará? Y yo sigo esperando por ti otro día más Ha pasado casi un año ya Y te sigo amando como ayer ¿Quién será de ti quien te ayudará a borrar las caricias que te di? ¿Dónde mi amor? ¿En dónde estás? ¿Quién está ocupando mi lugar? ¿Quién te habla al oído de su amor? ¿Quién te quiere? ¿Quién te acompañará? Y yo sigo esperando por ti otro día más ¡Gracias!